Las lluvias que se han registrado en los últimos tiempos no sólo han afectado la vialidad o han ocasionado el deslizamiento de tierra, sino que ésta también ha provocado inconvenientes en la cubierta de la iglesia de Santo Domingo. Hay un tema inmediato que les preocupa, que es el daño que está sufriendo en la actualidad del techo de la iglesia, en razón a que está dañando la parte arquitectónica interna, que es hermosa, de una arquitectura francesa nos comentaba, y que por lo tanto requería buscar el mecanismo de que se le ayude. Y es que la iglesia está bajo el cuidado de la comunidad dominicana, por lo que han realizado varias actividades para conservar el inmueble que forma parte del patrimonio de la ciudad por su belleza arquitectónica. Hay una cantidad de historia atrás de su arquitectura que bien puede ser puesta al servicio de toda la ciudadanía. Ese es el objetivo por el cual nos invitó el sacerdote que está a cargo de la congregación aquí en Cuenca, y donde nos comentó algunos de los proyectos que él quisiera que en algún momento cuente con el apoyo de la municipalidad. Ante este potencial turístico, la comunidad planteó a las autoridades abrir el complejo de Santo Domingo, por lo que solicita la ayuda de todos los entes municipales destinados al cuidado del patrimonio y del turismo. La intención de ellos es poner ese mirador, que realmente es un mirador de 360 grados de la ciudad, porque se ve toda la ciudad, pero esto de hecho significa también buscar el mecanismo de que la municipalidad pueda a través de sus recursos que está destinando permanentemente áreas históricas, ayudar para que esta infraestructura realmente pueda ser mejorada. Además se indicó que la comunidad por su cuenta ya ha realizado algunos estudios para evaluar la situación en la que se encuentra el inmueble, y determinó que el 90% está en buen estado y el 10% afectado. La concejal Marta Castro, la concejal Doror Doñez y quien le habla asistimos a este complejo, vamos a oficiar en el transcurso de la semana al señor alcalde. La intención es de que no se quede en una visita, sino que efectivamente permita esto, plasmaran acciones concretas para poder ayudarles a los amigos de Santo Domingo. Al momento la prioridad es el arreglo de la cubierta, ya que presenta filtraciones de agua que estarían dañando el latón francés del techo y algunos murales. Se estima que entre $174.000 y $185.000 costarían las reparaciones. María José Ortega, Unción Televisión.